Hola equipo, ¿cómo estamos? Bienvenidos al programa Espacio de Sport Salud del Cabine de Tearife. Vamos a comenzar la sesión de hoy. ¿Con qué ejercicio comenzaremos? Comenzaremos con un puente de glúteos, una elevación de cadera y realizaremos 15 repeticiones. Bien, vamos a por ello, vamos a la esterilla. Me coloco en posición supina, boca arriba. Cuidámonos, un poquito más del ancho de la cadera, brazos laterales. Ejercicio de fuerza con los pies para subir. Ejercicio de fuerza con los pies en el suelo para subir. Aprieta glúteos. Eso es. Vamos a por esas 12 repeticiones. No me olvido de respirar. Perfecto. Vamos a por la última repetición. Genial, venimos arriba, despacio. Venimos arriba, despacio. La recuperación del ejercicio, recuerdo que son 60 segundos y yo voy a realizar solo 30. El siguiente ejercicio es una sentadilla con una carga adicional. En este caso, ¿qué voy a utilizar? Una garrafa de 5 litros. Vamos a por ello. Recuerdo, anchura de cadera. Mirada al frente, pecho alto. Ejercicio de fuerza con los pies hacia el suelo para subir. Vamos a por esas 12 repeticiones. Aprieta glúteos. Esa baja descendente controlada. Vamos a por esas 12 repeticiones. Genial. Bien, vamos a recuperar. Vamos a recuperar esos 30 segundos. Recuerden que ustedes recuperan 60. A continuación, vamos a realizar unas subidas al cajón. En este caso, este es nuestro cajón. Y realizaremos 10 repeticiones por cada lado. Vamos a realizarlo con un carácter metabólico. Me refiero a realizarlo con un poquito más de energía. ¿Sí? Venga, vamos a por ello. Lo único, la complicación que tiene este ejercicio es que vamos a realizarlo con una pequeña retracción escapular. Bien. Vamos a ello. Vamos a hacerlo de forma internada. Pecho alto, suena media activada. Vamos a hacer 10 repeticiones. Bien. Esa fuerza con el pie para poder subir. Aprieta glúteos. Mantenga esa cadera estable. Esa bajada controlada. No me olvido de esa retracción escapular. Vale, genial. Voy a recuperar 30 segundos. Recuerdo siempre, con este ejercicio, realizo fuerza con el pie en este, en este caso, en este cajón, para poder subir. Intento que esa rodilla sea estable, que no se va a ni en malvo ni en barro. O sea, que no se pierda su estabilidad de articulación de la rodilla. Bien. A continuación, vamos a realizar 45 segundos de comba. Vamos a por el material. Perfecto. A continuación, vamos a realizar comba. Vamos a realizar 45 segundos de comba después de haber recuperado esos 30 segundos. Bien. Vamos a por ahí. Vamos a por esos 45 segundos. Vamos a realizarlo con energía. Vamos. Recuerda los saltos. Recuerda los saltos. Son pequeños multisaltos. No hace falta sembrarme mucho el suelo. Vamos a realizarlo con energía, como ya ha faltado. Vamos a coordinar el superior contra el inferior. Y ya ha faltado el superior. Árregla, vamos a realizarlo con energía. Venga, activa. Los últimos 15 segundos. Venga. Por ahí, últimos cinco. Vale, genial. Buen trabajo. Vamos a aprovechar. Dejamos el material y vamos a beber agua. Aprovechamos, recuperamos, bajamos pulsaciones para lo que viene. Bien. Posteriormente, vamos a realizar el trabajo de remo. En este caso, voy a utilizar un lateral del sillón. Y vamos a realizar diez repeticiones por cada lado. Lo realizaremos con peso. Mi peso, en este caso, es una botella de litro y medio. Bien, ¿preparados? Vamos a por ello. Fijo, hombro. Fijo, intento que esa cadera sea estable. Pecho alto. Y vamos a analizar esa atracción de remo. Ojo, porque la atracción, lo que quiero que tengan en cuenta es que la atracción se realiza siempre con el codo pegado al costado. Vamos. Me coloco en mi posición. Saco pecho. Apriendo los pies hacia el suelo. Piro hombros. Y vamos a realizar esas diez repeticiones de acción. Lenta la bajada de ascendente. Subida un poco más rápida. Aquí vamos a esa zona media. Vale, perfecto. Mismo procedimiento. Por el otro lado. Vale, genial. Vamos a quitar, en este caso, el material. Y a continuación, vamos a realizar un trabajo de pectoral supino. En este caso es, colocamos el suelo, boca arriba. Yo lo voy a realizar el suelo, pero si tenés otra superficie como un step, para poder ampliar ese rango de movimiento, estaría genial. Si no, sin ningún problema. Bueno, vamos a hacer dos repeticiones. Me coloco boca arriba. piernas con pies apoyados y de aquí realizo una subida, ojo porque porque no es un ángulo completo, o es un ángulo un poco más estrecho aprieto zona media para bajar también para subir retengo esa respiración constante vamos a por esas 12 repeticiones vamos a esa última repetición vale, genial, quitamos el peso nos levantamos con cuidado vamos a aprovechar y apartamos el material bien vale, genial, con continuación vamos a hacer un trabajo de jumping jacks lo que trabajaremos durante 30 segundos preparados, no? venga, vamos a por este ejercicio que va a ser el último vamos a realizar con energía coordina tu tren superior con tu tren inferior bien, pa vamos a realizar con energía activa esa faja lumba abdominal vamos a activar hasta el final vamos a hacer con energía vamos a hacer con esos últimos segundos vale, genial, recuperamos recuerden que ustedes recuperan 60 segundos yo en este caso recuperaré 30 perfecto estas son las materias de ejercicios de hoy espero que les haya gustado un saludo gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.